Hola, muy buenas mi gente, nosotros somos Radio, la f-f-fucking tiraera Y ahora vamos a reaccionar al Big Boss, al mejor de todos los tiempos Al Messi del reggaetón Faraón Love Shady No, D.Y. Daddy Yankee Esta canción, en teoría, tiene algo de tiraera para El Chombo El Chombo, que es un fucking embustero, fucking habla de mucho ¿Conocéis alguna canción de El Chombo? No, en plan... Dame tu cosita Sí, sí Sí A ver, El Chombo en verdad es una leyenda O sea, él lleva haciendo reggaetón desde antes de que nacieran nuestros padres Pero... No hables Porque aparte no tiene razón, reggaetón no se ha muerto Bueno, yo creo que en cierto modo sí que tiene razón, pero no del todo Es que ya no es el reggaetón que era O sea, lo que es reggaetón, por lo que se hizo famoso ya no existe Sí, en eso estoy de acuerdo Hay artistas que intentan traer un poco la... Por ejemplo, así soy yo del álbum de A9, me parece que es un muy reggaetón El problema que le veo yo es que el reggaetón de antes ahora le gusta un 10% de la gente que escucha reggaetón Hombre, claro Y el de ahora le gusta un 90% El reggaetón de ahora es más R&B que reggaetón Sí, es más mainstream el de ahora, entonces... Sí, sí Pues al final tú como artista, ¿qué vas a hacer? ¿El del 90% o el del 10%? El del 90% A pesar de que seas muy fiel... Sí, esa es la cosa Ah, perdone Pero igual, tampoco creo como que haya muerto, sino que se ha transformado La canción se llama El problema y a ver si resuelve Hay una teoría que es que esta canción es como para darle boom al álbum que va a sacar este año D.Y. D.Y., podría ser O dijo que también en su trailer de una preview de la canción decía que el reggaetón no murió, pero si murió yo lo voy a revivir con esta canción Con esa frase yo, bueno, casi me creímoso Tenía, sí, sí, yo casi, se me puso bien dura Ahora vamos a ver si la canción está dura O si nos desinflamos Sí Había empezado bien con lo de, tú eres un challenge como los de TikTok Lo del Gistro también ha molado, pero... Tengo muchas respuestas hacia este hombre, pero este tema... Igual que los últimos que ha estado sacando, no Ah, tío Después de Don Don bajó bastante El coro no ha pegado, pensaba que iba a ser más reggaetón Reggaetón es más agresivo Me esperaba el coro más fuerte, más agresivo No está el bombo original de reggaetón aquí Va, siéntate, gilipollas Y luego vas a tener que volver a cruzar todo el laberinto que tenemos aquí montado Vale, tío Creo que le falta la esencia de reggaetón Sí A la canción Me esperaba algo más, no sé Más del pasado Sí Joder, me ha ilusionado para una mierda Está mezclando muchos géneros en una base Sí Y ni siquiera la base de reggaetón Yo creo que... No, no sé No, no, no Le ha intentado hacer algo Revivir reggaetón con esta canción lo veo difícil, la verdad Creo que ha intentado hacer... A lo mejor muere aún más Creo que ha intentado hacer algo, pero no la ha salido, tío Sí, sí No sé, me he esperado mucho Es DIY, es el mejor de todos los tiempos Pero si a una canción no nos gusta, lo vamos a decir Yo sinceramente creo que la canción me va a acabar gustando Porque... No sé Es que al final es DIY Sí, hay cosas que veo que sí que me gustan, pero... Por ejemplo, cuando empezó a rapear más o menos ahora la escena Me gustó, pero de repente lo cambia, muévelo, síguelo... A mí lo que más... Es muy básico No está mejorando Sí De repente mete el fucking coro, tío O sea, están bien las barras y de repente... El coro es suena mierda, tío Vuelve a lo malo Me estaba gustando ¿Cómo que una barra de 10... Ha estado 15 segundos rapeando de esta forma? Sí, tío ¿Qué es esto? Mínimo 40 segundos ¿Será que no tienes barras Daddy Yankee? Joder, tío ¿Será por barras? No me jodas, hermano No sé Quiero saber quién es el... El fucking inútil El productor para insultarle en Instagram Seguramente sea de los mejores, pero... No sé, no sé A mí no... Seguramente haya gente a la que le guste Claro, como tú A mí no, la verdad Daddy Yankee produce... Tiene como varios productores con los que siempre produce Uno es musicólogo Produce... Que te lo produzca un musicólogo Un musicólogo... Le pides una canción antigua y te la hace Y es una... Sí, sí Pero esto no ¿Qué mierda es esto, tío? Me ha fallado Yo me esperaba algo mucho más duro, tío Sí, tío Me esperaba un... Cuando leí el título de la canción Que era lo de problema Dije Puede ser algo brutal Sí, a lo mejor De hecho, tirándole al chombo Sí, algo así Pero... Ella es el problema No, tío Tú siempre eres el tema Esa rima la puede hacer cualquiera Sí, tío Espano hace esta rima Y le dice No, no No me ha gustado Porque yo pensaba que esta canción iba a ser Algo que nos iba a animar Porque la hemos dejado casi para el final Y nos ha deprimido mucho Yo pensaba que esta canción iba a ser algo Que la escuchas y quieres comerte el mundo Sí Y antes que comerme el mundo Me refiero a comerme una polla Antes que... No sé Se me ha agitado hasta el hambre Me esperaba que el problema fuera el chombo Y el problema ha sido la canción al final Sí, sí O sea... En vez de Daddy Yankee Parece Daddy Junkie Esto O sea... ¿Qué le pasó al Yankee, cabrón? ¿Qué le pasó? Pero vamos a ser sinceros, ¿vale? Hemos tenido un problema con la cámara Y ya ha hecho el mismo chiste Sí 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 Pero está bien Que en cámara también Hacer el chiste Sí, he dicho lo de Daddy Junkie Pues no me he enterado ¿Ves? ¿Ves? A lo mejor Daddy Yankee no es el Junkie, ¿eh? No, no, sí A lo mejor el Junkie es... Vamos a ver 20 segundos de la canción Porque se acababa, ¿no? Sí A ver, pongamos La canción dura 3 minutos 2 minutos 20 es un mierda Sí Hay algunas barras que valen 20 segundos de barras 30 segundos al final Que ha sido lo que ha pasado ahora Que ha dicho de... De reggaetón hasta... De perreo hasta abajo Sí Poco más El resto de mierda Es que es Daddy Yankee O sea, sé que habrá muchos fans de Daddy Yankee Aquí sois unos fucking haters No, no es que seamos haters Es que somos objetivos Mira, si hay alguien A quien le chupo el culo Si hace falta Es a Daddy Yankee Pero si la canción es una mierda ¿Qué le vamos a hacer? No, no No, no Probablemente no la quiera volver a escuchar Yo la voy a volver a escuchar Y te lo juro Me va a acabar gustando Por huevos Yo solamente de aquí a 10 minutos Me he olvidado de la canción Sí Yo no la voy a volver a escuchar Porque... Yo sí, pero es que no sé Sigo muchos géneros y no puedo dejarme caer Mucha, mucha, mucha decepción, tío Sí, la verdad Pero no pasa nada Yankee Esperemos que tu álbum no sea algo así Ojalá que no, tío Ojalá que no Que nos regales algún Lo que pasó, pasó Entre tu y yo Bueno, como saca alguna canción así De lo que pasó, pasó Sí, tío Eso es lo que queremos de Daddy Yankee Bueno, y nada No sé si os ha gustado la reacción Es que hemos sido sinceros Sé que nos va a caer hate igualmente Porque hay muchos fans de Daddy Yankee Pero es que nosotros damos nuestra opinión Sinceramente Las balas en el pecho Sí Suscríbete si quieres Si te gustan nuestras reacciones Y eso Dale al like Y comenta ya que estás Venga Hasta la próxima Venga Bueno